¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! El río de Corozal Y de la leyenda dorada La corriente arrasa un La corriente está ensangritada El río Managua Y de la leyenda dorada La corriente arrastra un La corriente está ensangritada El río sin rumbo escribe Su nombre con letra adorada La corriente arrastra un La corriente está ensangritada El río sin rumbo escribe Su raíz en tierra dorada Allí las bravas chorrean sangre La arboleda está ensangrentada Donde dobló la frente india Vence a tierra, vence a agua Bajo el peso de las cadenas Entre las sierras de la ináctula Allí la tierra, vence a tierra, vence a sangre Por el agua ensangrentada Donde el río sin rumbo escribe Donde el negro quebró sus hombros Vence a tierra, vence a agua Donde el negro quebró sus hombros Y su cuerpo marcó el carimbo Y abre el látigo a su espalda Allí la tierra, vence a tierra, vence a tierra Por el agua ensangrentada Donde el blanco pobre sufrió los horrores De la peonada El machete del mayoral, la libreta de jornada Allí la tierra, vence a tierra, vence a tierra Por el agua ensangrentada Gloria, 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 gloria A esas manos tabinas porque trabajaban Gloria, a esas manos negras porque trabajaban Gloria, a esas manos blancas porque trabajaban Entre esas manos, Dios salió la patria Gloria, gloria, gloria ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Gloria, a las manos que ganan Gloria, a las manos que adoro Que en el baño ya te ocurren ¡Gloria, gloria! Gloria, 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 gloria ¡Gloria a las manos de las ruedas tiraron, gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajaron! ¡Gloria a las manos de todos aquellos que hoy trabajan! Porque ellas construyen y saldrán de ellas, la nueva patria liberada. Alabanza, alabanza, para ellos y para su patria. Alabanza, 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 para ellos y para su patria. Alabanza, 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 para ellos y para su patria. Alabanza, 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 para ellos y para su patria. ¡Aranza!